Peggy 18 Peggy 19 ¡Gracias! 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 No puedo anclarlo a la memoria Demasiado trauma psicológico Rechaza el tratamiento Se retire Desmond Necesito que intente relajarse Intentaré estabilizarlo Concéntrese Escuche el sonido de mi voz Acepte que lo que ve no es real Solo una imagen del pasado No puede dañarle Maldita, no funciona Dele tiempo, señorita Stilman Se adaptará La primera vez nunca es fácil Le perdemos Basta, señorita Stilman Tenemos que sacarle Ahora Bien, Desmond Vamos a intentar sacarle de ello Wow, que paranoia, ¿eh? Madre mía, que paranoia, tú ¿Estás bien? Ya le dije que estaría bien Cabrones Cálmese Le he salvado la vida ¿Salvado? ¿Me han secuestrado Atándome en esa cosa? Animus Es un Animus Ni siquiera sé quiénes son ¿Por qué me hacen esto? Tiene información Que necesitamos, señor Miles ¿Información? Soy camarero Por Dios ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a preparar un martini? Sabemos quién es Y lo que es No sé de qué me están hablando Deje ya de disimular No hay tiempo Es usted un asesino Sea consciente o no de ello Quienes me han contratado Quieren algo de usted Algo que guarda Dentro de su cabeza Pero no soy un asesino Ya no lo soy Sí, su expediente indicaba eso Algo sobre una huida Una suerte para nosotros ¿Qué quieren de mí? Que siga las instrucciones Gracias al Animus Localizaremos lo que buscamos Cuando lo tengamos Podrá irse No pienso volver a entrar ahí Entonces le induciremos un coma Y continuaremos Cuando terminemos Le dejaremos morir Créame La única razón De que siga consciente Es que con este procedimiento Ahorramos tiempo Está usted loco ¿Qué prefiere, señor Miles? ¿Vivir o morir? Túmbese Los templarios siempre nos ponen En la misma situación ¿Qué decidimos? ¿Vivir o morir? Está guapísimo, ¿eh? Memorias genéticas En tres dimensiones ¿Memorias genéticas? Parece que necesitará un tutorial Muy bien Empecemos por lo fácil ¿Qué es un recuerdo, señor Miles? La evocación de un suceso pasado Específica del individuo Que recuerda el suceso Sí, claro ¿Y si le dijera que el cuerpo humano No solo alberga sus recuerdos individuales Sino los recuerdos de sus antepasados también? Memoria genética Por llamarlo así Migración, hibernación, reproducción ¿Cómo saben los animales dónde deben ir? ¿Qué hacer? Por el instinto animal Es cuestión de semántica, señor Miles Llámelo como quiera Pero el hecho es que Esas criaturas poseen ciertos conocimientos Sin ninguna experiencia previa Llevo más de 30 años Intentando entender por qué Descubrí algo fascinante Nuestro ADN funciona como un archivo Contiene no solo instrucciones genéticas Que provienen de generaciones anteriores Sino también recuerdos Recuerdos de nuestros ancestros Y el Animus permite decodificar y leer esos archivos Exactamente La chapita ahí con la constemplaria Este es el recuerdo específico al que intentamos acceder Por desgracia, cuando intentamos abrir la memoria Tu mente se retrae Te falta confianza para encarnar a tu antepasado Es lo que ha ocurrido antes Has salido del recuerdo específico Para saltar de vuelta a un estado más estable ¿Por qué? Es tu subconsciente Se resiste Hemos encontrado reacciones similares En pacientes que reviven sucesos traumáticos en hipnosis No pueden saltar directamente a esa memoria Tienen que acercarse despacio Incluso así puede haber problemas ¿Y cómo se arregla? Buscamos un recuerdo con el que puedas sincronizarte Y avanzamos desde él Así te acostumbras a la situación No podemos acercarnos más Empezaremos desde aquí Ahora voy a cargar el programa tutorial A ver qué tal se nos da Atención Flujo de datos inestable Intentando recuperar la sincronización Saludos sujeto 17 Este tutorial te permitirá familiarizarte Con el sistema de control del Animus Enseguida te daremos instrucciones La barra de sincronización indica lo sincronizado que estás con los recuerdos de tu antecesor Si pierdes por completo la sincronización El Animus te situará en el último punto de sincronización Estás muy cerca del límite de desincronización Por favor, sigue las instrucciones para recuperar la estabilidad del sistema Muy bien El Animus utiliza un concepto de marioneta para controlar las acciones de tu antecesor Estoy cargando subrutinas para confirmar la adaptación de tu cuerpo al Animus Empezaremos viendo las acciones por defecto disponibles Cuando estés parado Usa el control de la cabeza para observar tu entorno A ver, vamos a ir... Vale, bien Bien hecho El Animus distingue dos tipos de acciones básicas De perfil bajo y de perfil alto El perfil bajo son actos socialmente aceptables El perfil alto está orientado a la acción real Mantén pulsado el control del perfil alto para ver como el HUD, tu visor, cambia el contexto de las acciones Excelente Continuaremos el proceso de sincronización probando unas acciones de perfil alto Agarra ese individuo y lánzalo hacia el indicador usando el control de la mano vacía en perfil alto Bien Usa el control de piernas en perfil alto para hacer un sprint Sprintar es útil para huir de soldados o acercarse a un objetivo que huye Pero ten cuidado para no tropezar con nadie Perderías el equilibrio y caerías al suelo Cuando corras, llega al marcador antes que ese hombre Vale, ¿y cuándo empezamos? Ah, vale Bien hecho Me he pasado El Animus también te da información importante El icono de estado te da información sobre tu situación Ahora lo explicaremos en su contexto Este icono aparece cuando un soldado te busca El color amarillo indica si está tranquilo o alertado por tu presencia Para que observes el cambio en el nivel de alerta Asesina con sigilo a este soldado Primero, fija el blanco Ahora, elige tu hoja oculta Con tu hoja oculta Anda hacia el soldado y asesinale usando el control de la mano con arma ¿Qué ha pasado aquí? También un poquito de grima, eso de que no tengan cara El cuerpo sin vida ha alertado al soldado Y cambia su estado informado Representado por el indicador rojo de testigo Si en este momento realizas una acción agresiva O un comportamiento no aceptable Provocarás una respuesta armada Provoca al soldado Asesino Como ves, el icono de estado ha cambiado expuesto Usa la escalera e intenta romper la línea de visión ¡Te cogeré! Juro que se encontró Excelente La línea de visión se ha roto Ahora corre al jardín de la azotea Para esconderte del soldado A la paja que no está, al loro Pero el soldado sigue buscándote Espera a que tu estado vuelva a cambiar Vale, haces bien en esconderte Bien hecho El soldado te ha perdido la vista Ahora vuelves a pasar inadvertido y puedes salir de tu escondite Excelente ¿Os habéis percatado de que no hay paja? Si no llamas la atención Tu barra de sincronización se rellenará Y podrás hacer mejor tu trabajo Hay distintos sitios donde puedes ocultarte Sin embargo Antes de más romper la línea de visión Y usar un escondite para desaparecer El banco, el heno, las casitas y los monjes Vale Veamos como puedes mezclarte con la gente Esta acción se activa con el uso pasivo de tus piernas Puedes imitar a los eruditos y pasar junto a los soldados Sin levantar sospechas Prueba a llegar hasta el marcador junto a los soldados Me sigo durmiendo Puedes usar una nueva habilidad Llamado vista de águila Este sexto sentido ayudó a tu antecesor a entender las intenciones de quienes le rodeaban Bien hecho Recuerda La vista de águila solo está disponible si estás totalmente sincronizado No olvides que seguir el credo de los asesinos Vivir el estilo de vida de tu antecesor Te permitirá mantener la sincronía El credo se basa en tres normas Primera Nunca herir a un inocente Segunda Ser siempre discreto Tercera No comprometer a la hermandad Si pierdes sincronía Recuperala reviviendo momentos claves de la vida de tu antecesor O respetando el credo Has completado con éxito el tutorial Ahora se cargará el bloque de memoria más estable Venga va Vamos a la acción Que me estoy durmiendo tío Bueno tía Espera Tiene que haber otro modo No tiene por qué morir Excelente trabajo La fortuna sonríe a tu acero Fortuna no Destreza Tú fíjate bien en mí Y aprenderás algo Cierto Aprenderás a despreciar todo lo que el maestro nos ha enseñado ¿Y cómo lo habrías hecho tú? Habría procurado no llamar la atención No le habría quitado la vida a un inocente Habría actuado siguiendo el credo Nada es verdad Todo está permitido Algún día entenderás esas palabras No importa cómo hagamos nuestro trabajo Solo que lo hagamos Pero ese no es el servidor de los maestros Voy a explorar Procura no deshonrarnos más ¿Cuál es la misión? Mi hermano no me ha contado nada Solo que es un honor que me hayan invitado El maestro cree que los templarios Hallaron algo bajo el monte del templo ¿Un tesoro? No lo sé Pero el maestro debe pensar que es algo muy importante O no me habría pedido que lo recuperara Pues nada Vamos a empezar ya de verdad el jueguecito ¿El qué por aquí? Aquí no se puede ir Vamos ¿Cuántos años sin jugar a este juego? ¿Cuántos años? Dios mío Uy, uy, ¿qué pasa aquí? Uy, se había enganchado la cámara Vamos para arriba A mi gusto Este es el mejor Assassin's Que han sacado hasta la fecha Primero Mejor historia La mejor en todo Incluso la jugabilidad A pesar de ser Muy, muy reducida Comparado con los actuales Me gusta mucho Porque eres tú El que lo hace las cosas No es el muñeco De forma automática Y eso es algo que se agradece mucho Porque los actuales Allí Debe de ser el arca ¿Cuál? ¿El arca? ¿De la alianza? No seas bobo Eso no existe Es solo una leyenda ¿O es que es? Silencio Alguien viene Hay que cruzar esta puerta El amanecer Cuanto antes lo hagamos Antes podremos centrar nuestra atención En esos chacales Demasía Roberto de Sable Ese hombre es mío No Se nos ordenó Coger el tesoro Y luchar con Roberto Solo si es necesario Está entre nosotros Y el tesoro Yo creo que es necesario Discreción Altair Hablas de cobardía Es nuestro mayor enemigo Y ahora podemos librarnos de él Ya has violado Dos normas del credo Ahora pretende romper la tercera No comprometer a la hermandad Soy tu superior En grado y en destreza No se te ocurra cuestionarme Ay, que soberbio eres Que tonto, de verdad Que mala es la soberbia Alto, templarios No sois los únicos Con intereses aquí Vaya Eso explica que desapareciera Uno de mis hombres Dime qué es lo que quieres No sabes en qué te has metido Asesino Te perdí una vida Solo para que puedas Volver con tu maestro Y entregarle un mensaje Tierra Santa Ya no le pertenece Que huya ahora Que aún puede Si se quede Todos No Está ciclado el templario Joder tú Está cicladísimo el cabrón Está cicladísimo Joder Ha volado Ha volado Altair ha volado Madre mía Pues nada Vamos a explorar un poquito Tengo dos formas de ir Por la izquierda O por la derecha Ay No tengo el dado de 10 Que se me cayó el otro día Tengo que encontrarlo Ah Mierda Yipa 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 Chup Yip Yip Saltando parte de la memoria Un bloque más reciente Altair Has vuelto Raúf Me alegra verte sano y salvo Espero que tu misión haya sido un éxito ¿El maestro está en la torre? Sí, sí Enfrascado en sus libros Como siempre Te está esperando Gracias hermano La paz sea contigo Altair Y contigo también Si habéis fijado Los tres de la derecha Vale Están haciendo los tres Los mismos movimientos Mira Ahora es cuando están cambiando Pero se movían exactamente igual Estos Ah Estos son aliados Vale Oh Que bonito Y que a mí este Visualmente me encanta Mucho más que los Que los actuales Los actuales es que son muy así Unos colores muy saturados Son muy rollo cómic Y no sé Este No sé Me parece más realista En cuestión Luces, sombras, tonalidades Me gusta más No sé No sé No sé Es que es precioso, eh Madre mía Qué recuerdos De cuando lo jugué La primera vez que jugué este juego Fue cuando la DEMA aún no era pública En la convención de Ubisoft Que hicieron aquí en Valencia Y la verdad es que me impresionó muchísimo El juego cuando lo vi Dije, oh Dios mío, qué guapo está Y hoy por ahí estoy diciendo Lo mismo que, oh Dios mío, qué guapo está Me encanta Ah, por fin has vuelto ¿Abas? ¿Dónde están los otros? ¿O es que te has adelantado para ser el primero? Sé cuánto te disgusta compartir la gloria Dicen que el que calla otorga No tienes nada mejor que hacer Traigo un recado del maestro Te espera en la biblioteca Date prisa Debes de estar impaciente por besarle los pies Sigue hablando así y probarás mi acero Seguro que tendremos tiempo para eso Hermano Ahí los rangos como se notan Por la cantidad de chapa que llevan en el brazalete La tonalidad del traje Lo largo de las capas Cuando uno es un novato Un aprendiz Y luego ya cuando uno Ya es un asesino En toda regla Como en el caso de Altair Die es uno La voz de John Nieve El maestro está esperando Tú también me suenas No sé de qué Este era la voz de John Nieve ¿También está en este juego? Ah, pues sí que empezó hace años Este tío a doblar videojuegos Y yo me acabo de enterar Almalín Altair Maestro Acércate Háblame de tu misión Confío en que hayas recuperado el tesoro templario Surgió un problema, maestro Roberto de Sable No estaba solo Nuestro trabajo nunca sale según lo esperado Somos lo que somos Porque sabemos adaptarnos Esta vez no ha sido suficiente ¿Qué estás diciendo? Te he fallado ¿El tesoro? Perdido ¿Y Roberto? Ha escapado Te envío a ti Mi mejor hombre Para llevar a cabo la misión más importante Que hemos realizado hasta ahora Y te presentas aquí con disculpas y pobres excusas Yo... ¡Cállate! Ni una palabra más Esto no es lo que esperaba Habrá que organizar otro equipo Juro que lo encontraré Iré a... No No harás nada Ya has hecho suficiente ¿Dónde están Malik y Kadar? Muertos No Los dos no Malik Al menos sigo vivo Y tu hermano Muerto Por tu culpa Roberto me sacó de la sala No podía volver No pude hacer nada Porque no quisiste hacerme caso Nada de esto habría pasado Pobrecillo Bueno Mi hermano aún estaría vivo Tu arrogancia casi nos cuesta la victoria hoy ¿Casi? Tengo lo que tu favorito no encontró Ten Tómalo Aunque me temo que he traído algo más que su tesoro Maestro ¡Nos atacan! ¡Roberto de Sable está cediando el pueblo demasiado! Así que quiere batalla Muy bien Se la daremos Ve Informa a los demás Prepararemos la fortaleza En cuanto a ti, Altair Nuestra discusión tendrá que esperar Ve al pueblo Destruya a esos invasores Y expúlsalos de nuestro hogar Así lo haré Avanzando la memoria a un bloque más reciente Vamos para allá Armas, hoja oculta, puños, cuchillos, tal... Muy bien Bien, 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 bien ¡Suscríbete al canal! ¡Chaca! ¡Chaca! ¡Vamos, ven! Vale, va, vamos abajo. ¡Vas a morir! ¿Crees que vas a dejarme atrás? ¿Crees que vas a dejar de comer algún día? ¡Oh! Esa me la he comido, pero bien comida, madre mía. Me gustan más los cuchillos. Vamos a ver cómo está la situación. Quería subir por la escalera, pero bueno. No, 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 no. Hemos empezado muy bien, pero la estamos cagando. No, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Altair, ven! ¡Almualim no ha terminado con nosotros! ¿A dónde vamos? ¡Arriba! ¡Es una sorpresa para los huéspedes! ¡Tú haz lo que yo haga! ¡Enseguida lo entenderás! Vale, vamos, vamos para arriba, venga. Debe de estar huyendo de algo. ¡Esa es la voz de Sam Fisher! El Splinter Cell. Sube a esa plataforma, Altair. Ah, vale. ¡No te perteneces, Roberto! ¡Márchate de aquí antes de que diezme todavía más tus filas! ¡Estás jugando con fuego! ¡Te lo aseguro! ¡No es ningún juego! ¡Que así sea! ¡Traed al prisionero! ¡Hala! ¡Cerdos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Demostradle a ese loco que no conocéis el miedo! ¡En nombre de Dios! ¡Chofalero! ¡Oh, mi pierna! ¡Oh, mi pierna! ¡Silencio! ¡Por los templarios nos oirán! ¡Uff! Se tenía que doler, ¿eh? Yo me quedaré y le cuidaré. Tú tendrás que seguir sin nosotros. Con esas hogas llegarás a la trampa que hemos tendido. Ve y accionala. ¡Aplasta a nuestros enemigos! A ver, ¿por dónde es? Ah, vale, por aquí. Venga, va para arriba. ¿Os habéis dado cuenta que bien se coge a todas las superficies? Este se nota que estaba bien pulidillo. ¿Hay que seguir subiendo? Joder. Seguirá alta la torre los cojones. Ahora, toma trampa. Madera pa' ellos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Has derrotado a las fuerzas de Roberto. Sin sus huestes, tardará un tiempo en atacarnos de nuevo. Dime, ¿sabes por qué has triunfado ahora? ¿Por escuchar? Si hubieras hecho lo mismo en el templo de Salomón Altair, todo esto se habría evitado. Vaya. Hice lo que me ordenaste. No. No. Obraste por tu cuenta. Malik me ha dicho que actuaste con arrogancia. Tú despreciaste las normas. ¿Qué estáis haciendo? Hay unas reglas. Sin el credo de los asesinos no somos nadie. Tres normas básicas que tú has olvidado. Vaya. La más importante, aparta tu hoja de la carne del inocente. Lo sé. Y contén tu lengua hasta que te dé permiso para usarla. Si también conoces el precepto, ¿por qué mataste a ese viejo en el templo? Era inocente. No tenía por qué morir. Tu insolencia no tiene límites. Si no te vuelves humilde de corazón, yo mismo te lo arrancaré con mis propias manos. La segunda norma es la que nos da fuerza. Esconderse a plena luz. Camúflate entre la gente y fúndete con la multitud. ¿Lo recuerdas? Por lo visto has preferido exponerte y llamar la atención antes de atacar. Tu peor infracción ha sido a la tercera y última norma. Nunca comprometas a la hermandad. Su significado es obvio. Tus actos nunca deben causarnos daño. Ni directo ni indirecto. Pero tu egoísmo en Jerusalén nos ha puesto en peligro a todos. Peor aún. Has traído al enemigo a casa. Todos los hombres que hemos perdido han muerto por tu culpa. Lo siento, de verdad. Pero no admito traidores. No soy un traidor. Tus actos indican lo contrario. No me has dejado elección. La paz sea contigo, Altair. Su tasa de adaptación es muy superior a la de otros sujetos. Aún así voy a sacarle. Lleva mucho rato dentro. No, aún no. Aún estamos lejos de donde queremos llegar. Yo no me arriesgaría. ¿Qué más da una o dos horas? ¿Por qué no lo discutimos en la sala de reuniones? Dele un minuto para que estire las piernas. Ah, no creo que eso haga falta. Warren, por favor. Vale. Menuda experiencia, ¿eh? De ser un repartidor de pizza, de repente, ala, haberse metido en este embrollo. ¿Qué voy a hacer? No me acuerdo. No me acuerdo. Ni siquiera me puedo cambiar de ropa Están repitiendo lo mismo, ¿no? Creo que están nerviosos por el accidente Por eso no hay tiempo para andar con sus piletas Si le presiona demasiado, se cerrará Y no tendremos nada Ahora no tenemos nada Pero lo tendremos Solo se falta un poco de fe Bien, pero quiero que pienses en cómo mejorar su resistencia No podemos pararnos cada vez que ves monzuda ¡Qué cabrón! Pues sí, era lo mismo que habíamos escuchado antes Pero bien escuchado Una duchita ¿No? Y las cámaras grabándonos todo el rato No podemos cambiarnos ¿Dormir un rato? Me acuerdo que podías dormir No, por lo visto no hemos llegado a eso Hemos terminado por hoy, señor Miles Le sugiero que vuelva a su cuarto y descanse ¿Y no puedo entrar? Me tendré que colar un día de estos Te lo digo yo Oh, vamos a hablar con la rubita Lucy Creo que ha llegado a Lucy ¿Realmente eres un asesino como Altair? Sí y no Explícate Se suponía que iba a serlo Pero huí de la granja con 16 años ¿Granja? Así llamaban al lugar donde me crié La granja Como Masiaf, supongo Aunque no tan... Tétrico Solo era una comunidad en mitad de la nada Éramos unos 30 Vivíamos fuera del sistema ¿Por qué? Pensé que mis padres eran solo unos hippies Que se les había ido la olla Mi viejo siempre andaba con el rollo de nuestros enemigos Que andaban buscándonos Que teníamos que estar preparados Pero nunca vinieron Y jamás pasó nada ¿Por qué huiste? No me dejaban salir del complejo No tienes idea de lo que es sentirse atrapado en un lugar Sabiendo que ahí afuera hay todo un mundo que nunca podrás ver ¿No echas de menos a tus padres? No Por lo que a mí respecta no eran mis padres Eran mis carceleros Y yo su prisionero Quizás solo querían protegerte Después de lo que he visto No sé Tal vez tuvieran razón Lo siento No quería remover el pasado No importa Al menos tengo algo en lo que pensar Intenta descansar Mañana nos espera un día muy largo Quiero preguntarte algo antes de acostarme Claro ¿Cómo me han encontrado? A ver Yo no he estado cerca de otro asesino desde hace 10 años ¿Usaste tu nombre? Nunca No hasta hoy ¿Tarjetas? Solo efectivo ¿Teléfono? ¿Y a quién iba a llamar? ¿Carné de conducir? De moto Es mi vicio Ahí lo tienes Foto, huellas Esto es una farmacéutica ¿Qué tiene abstergo que ver con tráfico? Desmond Están por todas partes Ellos Yo Lo siento No puedo hablar más ¿No estás cansado? Pues nada Ya no hay más que hablar Vámonos a dormir Ahí va Ahí va Ahí va Mierda La han cerrado Qué perros Espera A ver si ahora puedo abrir el armario He visto el destello ahí de esos jeroglíficos Es un poco siniestro despertarse y encontrarle a usted a mi lado Sí, es muy desagradable ¿Mientras duermo? Le vigilamos siempre Ahora arriba Tenemos mucho trabajo ¿Y a quién tendré que matar hoy? No sea tan arrogante La idea de sus antepasados era casi correcta, señor Miles Si con las muertes de unos pocos Que además eran malvados Se podía salvar la vida a varios miles Pues bueno Era un sacrificio razonable ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos Por usar una analogía manida La corrupción se parece al cáncer Si extirpas el tumor Pero no tratas la causa Pues Como mucho estás ganando tiempo Cierto No se pueden hacer cambios de verdad Sin una intervención completa Global Y sistémica Quimio para el pueblo Educación Reeducación Para ser más exactos Pero no es fácil Y no siempre funciona Aquí en España Tendríamos que tomar ejemplo De este trozo en concreto De juego Hay que pensar y asimilarlo Porque nosotros nos encontramos Actualmente en esa misma situación Políticos corruptos Que dominan un país Un país en el que la gente Pasa de todo Si no nos reeducan Y nos ponemos en nuestro sitio Y hacemos un saneamiento global España va a ser una puta mierda Ahora y siempre No lo puedo ver No podemos hablar con él tampoco Así que Pues nada chicos Bueno, vamos al ánimo ¿Has olvidado cómo sentarse Señor Miles? Eh, sí Es el efecto sangrado Que me sangran las neuronas Y se me olvidan las cosas Ah, no Eso que estoy sentiendo ya Uf, que tengo un sueño Hoy, Dios mío Fua Qué sueño Por favor Lanza cuchillos para matar A un enemigo que esté lejos Estoy vivo Pero te vi a cuchillarme Y sentí la muerte Y sentí la muerte Viste lo que yo quería que vieras Después has dormido el sueño de la muerte Del útero Al despertar También has renacido ¿Con qué fin? Aún recuerdas al Tair ¿Por qué luchamos nosotros? Por la paz Ante todo Sí Ante todo No basta con abolir la violencia Que el hombre comete contra otros También está la paz interior Sin la una no puedes tener la otra ¿Eso es lo que dicen? Porque es así Tú, hijo mío No has hallado la paz interior Muestras los peores síntomas Eres arrogante y confiado ¿No eras tú quien decía Que nada es verdad Y que todo está permitido? Tú entiendes el auténtico significado De la frase, hijo mío No te otorga libertad Para hacer lo que quieras Ese conocimiento debe guiar tus sentidos Pero tú careces de esa sabiduría Entonces, ¿qué va a ser de mí? Debería matarte por el dolor Que nos has causado Malik piensa que es lo justo Tu vida a cambio de la de su hermano Pero eso sería desperdiciar Mi tiempo y tu talento Verás que se te ha privado De tus posesiones Y también de tu rango Serás un novicio Empezarás de nuevo Como en el día en que te uniste a nuestra orden Te ofrezco la posibilidad de redimiente Debes ganarte otra vez tu ingreso y la hermandad Supongo que tienes un plan Primero debes demostrar que recuerdas como ser un asesino Tengo que matar a alguien No, todavía no Para empezar volverás a ser un aprendiz No entiendo por qué Otros te marcaban el objetivo Pero se acabó Desde ahora rastrearás tus objetivos Si es tu voluntad Lo es Entonces dime ¿Qué debo hacer? Tenemos un traidor Alguien ha ayudado a Roberto de Sable Uno de los nuestros Debes encontrarle y traerle aquí para interrogarle ¿Qué más sabes sobre ese traidor? Ah, de eso se trata No te diré nada más El resto es cosa tuya A buscarse en la vida, chaval Uh, se lo han quitado todos Míralo Uh, se lo siguen Madre mía Sí, sí, se lo han quitado todos No te diré nada más ¿Qué es aquello? Oh, muy bien El primer estandarte de Masjaf Muy bien Uno de 20 Ya tenemos uno de los primeros coleccionables Vamos a ver Por aquí se podía hacer Tutorial de lucha Pero aún no habré avanzado suficiente Me imagino Perdona, chico Ajo y agua La paz sea contigo, Altair Estás en mi camino Sí Almualín me ha pedido que te ayude Y te recuerde cómo cazar a una presa Ya sé hacerlo Me da igual No pienso desobedecerlo Pues date prisa Un hashishin Dispone de muchas herramientas Ya lo sé Podemos espiar Hurtar objetos O usar la violencia para intimidar Veo que te acuerdas Pues ahora deja que vaya a averiguar Lo que pueda Cerca de ese traidor Bien Empieza en el mercado del pueblo Donde vimos por primera vez al traidor ¿Tú sabes quién es? Quizá Pues dime cómo se llama Y acabemos con esto Ese no es el procedimiento Vete Recuerda Empieza a investigar En el mercado del pueblo Nada, nada, nada Vamos para allá Aquí hay heno Eso quiere decir que podemos saltar de algún lado ¿De dónde? No tengo ni pajotea idea Pero eso es que podemos saltar de algún lado Mejor es que podemos subir allá arriba Yo lo miraré Vamos, baja Uy, os tengo cuatro cuadros Tira Si me dejo caer Me voy a hacer pupa, ¿no? ¿O qué? ¡Ooooh! Que privada Para esta locura Si, estoy practicando Mira Ya tengo un simbolito Vamos al taig Opa Vamos al taig ¿Por qué querría Alguien a hacer eso? Mira, mira ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Ahora sí que me ha sorprendido Nunca había visto a nadie Debo Ya está Gracias ¡Gracias! ¿Que te ha exaltado? Llevo 5 de 20, me faltan 15 He visto antes uno ahí abajo, así que... Vamos a tener que bajar Pero... a ver si... ¿Esas que me hay alguno? No ¡Oh! 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 Exagerado Tampoco es para eso Ajadero no, leches tío, somos jajashis Es normal lo que hago ¿Por qué hace eso? O sea, aquí no veo nada Debería dejar de comportarse como un... Debería dejar de comportarse como un... Tampoco es... Si, es una par una de esas Mejor que se siente mucho La parte de la conciencia Esa es no es la pasión De una parte de la conciencia Tampoco, a un poco De una tσα De una parte de la conciencia ¿Qué es lo que hace ya que hasta? Tampoco, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Si es ganear, vale. ¿Por qué dices eso? Porque se escribe con alguien de dentro. El Cestero es quien lleva las cartas. Esa no es razón para no hablar. Ah, pero el Cestero le entregó una carta justo antes del ataque. Seguro que traía la orden de abrir la puerta. Pues habla con el Cestero. Que confiese el nombre del cómplice. Se ha escondido. Supongo que por miedo haberse involucrado. Seguro que está en una de sus cestas. Vale. Primero lo que he hecho. Hay que ir a partirle la cara a alguien, por lo que se ve. Vamos a subir por aquí. Bueno, me faltaron un chorro. Gracias, hombre. Qué bueno tú eres. Hurtó. Presiona el B4. Pues no me acuerdo con el B4, tío. Ah, estoy demasiado cerca, perdona. Mezcla tres entre el agente. Voy a ver, voy a poner aquí. Lo que hay que hacer. Joder, tío. Por favor, solo uno. Lo hemos perdido todo en el ataque y no tengo sitio para guardar el grano. Yo estoy ocupado. No puedo. ¿Es por esa carta? ¿Qué carta? La que has recibido hace un momento. ¿Problemas? No sé de qué me estás hablando. Mira, veré qué puedo hacer, pero ahora necesito estar solas. Vuelve más tarde. Como quieras. Vuelve más tarde. Ya lo veréis. Cuanto vuestros ojos dirán a la verdad. Estamos en el umbral que separa este mundo de un mundo nuevo. Un lugar mejor donde todos seremos iguales. Pero gente como Almualim quiere haber destruido este sueño. El ataque de hoy ha sido el primero. Habrá más hasta que os arrepintáis. Renunciad a vuestros pecados. Sublevaos contra ese loco de Masyaf. ¡Denunciad sus mentiras! ¡Denunciad sus mentiras! ¡Suscríbete! ¿Para quién trabajas? Servimos a los templarios. Únete a ellos. Su causa es justa. ¿Servís? Jamal. Él me reveló sus planes y me pidió que abriera la puerta. Nos traicionaste. A nosotros, tus hermanos, que te protegemos del peligro. He hecho lo que creía justo. Si piensas matarme por ello, hazlo. Bastardo. No temo a la muerte. Tu suerte no está en mis manos. Será el Mualim quien te jude. Ese sí que te va a pasar por el hierro. Se te acusa de traicionar a nuestra hermandad y abrirle las puertas al enemigo. ¿Qué respondes ante esos cargos? No los niego. Me siento orgulloso. Y tan solo lamento haber fracasado. Aún puedes arrepentirte. Renuncia al mal en tu corazón. Lo que hay en mi corazón no es el mal. Es la verdad. No me arrepiento. Entonces morirás. ¡Zash! Lo has hecho bien, Altair. Te has ganado el derecho a llevar de nuevo una espada. ¿Qué pasará con el que le ha ayudado? Eso ya se verá. Hay quienes sobran mal por ignorancia o miedo. Y a esos se les puede salvar. Otros tienen el espíritu corrompido. Y la mente emponzoñada. A esos hay que destruirlos. Pronto sabremos qué clase de hombre es Jamal. Entonces he superado tu prueba. ¿Ahora qué? Oh, hijo mío. Acabamos de empezar. Sí. Mira esta lista. Hay nueve nombres. Nueve personas que deben morir. Esos hombres traen el mal y la guerra. Su poder y su influencia corrompen la tierra. Y evitan el fin de la cruzada. Debes encontrarlos y matarlos. Así sembrarás las semillas de la paz. Para tierra santa y para ti mismo. Y al mismo tiempo podrás redimirte. Nueve vidas a cambio de la mía. Creo que es una oferta muy generosa. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde debo empezar? ¿Cuándo me das el pincho? Así me gusta. Ve a Damasco. Y busca a un traficante del mercado negro, Tamir. Él será el primero en caer. Recuerda visitar la casa de la ciudad. Voy a enviar una paloma para avisar de tu llegada al Rafi. Habla con él. Te será de gran ayuda. Si crees que es lo mejor. Lo creo. Además, si no te da permiso, no puedes empezar la misión. ¿Qué tontería es esa? No necesito su permiso. Es perder el tiempo. Es el precio que debes pagar por tus errores. No solo respondes ante mí, sino también ante toda la hermandad. Está bien. Recoge tu equipo y vete. Demuestra que aún podemos recuperarte. A ver si me da hambre bien el pincho. Menos mal. Me acuerdo en su época de cuando me di cuenta que le faltaba el dedo y dije, hostia, que cosa más rara. Luego ya me enteré que por el tema del crédito y tal, tienes que sacrificar el dedo. Para poder portar la hoja. Es un detalle muy muy adquirido en cuenta. En pocos juegos amputan algo del personaje. Muy pocos. Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Claro. Claro. Bueno. Mi amor. Hola. Ay que te he enganchao eh, ay que te he enganchao chaval que ya no te he levantado Ay que te he enganchao Buah, contra la espada no puedo a mano A ver va Venga ataca Si vamos a dejarlo ya que no me quiero tirar aquí todo el rato Eh, nada, sabéis del tutorial, ya está Claro Estás ocupado, lo entiendo, no lances tu arma de cualquier manera, casi nunca tendrás Una segunda oportunidad Vamos va, vamos a subir un segundo arriba Te digo yo que aquí hay Se tiene que poder subir ahí arriba Debe de estar huyendo de algo Wow, preciosas vistas ¿Qué está haciendo? Si vamos a subir ahí Y ya está No te he engancha No hay ningún estandarte ahí abajo, ¿verdad? Pues nada, chico. Tira para abajo. Hombre, no. ¡Abajo! Vaya macadero. Lleva tiempo de desinvainar otra hoja, así que el primer ataque ha de ser el último. Señorita. ¡Uh! ¿Cuándo va a dejar de hacer el idiota? ¡Espera! ¡Ay, ay, ay! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Uy! ¡Sube, sube, sube! ¡A montar a caballo! ¡A montar a caballo! ¡A montar a caballo, tío! ¡Blanquito a juego! ¡Ya, ja! ¡Ay, ya, ja! ¡Oh! ¡Ya, ja! ¡Ah, relucinante! Pasé inadvertido, ¿cómo era esto? Galope. ¡Ah! ¡No, eso no, eso no! ¡Ah! No veo estandartes por ningún lado. Cuando te detecten, aparta a los que estén en tu camino para no perder velocidad. Y usa tu habilidad sprint cuando el camino esté libre. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pedazo de vistas! ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Están ahí metiendo con alguien? ¡Gracias, muchachos! Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. ¡Gracias, hombre! ¿Ya está? ¿Solo es eso? ¡Esto es un mal augurio! ¡Aquí vas a encontrar de todo amigo! ¡No hay nada que yo no tenga! ¡Harto de no encontrar nada útil en los puestos de otros mercaderos! ¡Venid todos aquí! ¡Es venido a ver lo que os ofrezco! Viendo que no hay estandardes, nos vamos a colar con los monjes y ya está. ¿Caballeros? Buenos días, amigos. Si puedes ayudarte en algo, sea lo que sea, no dudes en pedirlo. Si quieres, no dudes en pedirlo. ¿Te gusta lo que ves? ¡Harto de no encontrar nada útil en los puestos de otros mercaderos! ¡Aquí no te pasa nada! ¡Tú lo quieres! ¡Yo lo tengo! ¡Señor! ¡Parece que necesitas algo! ¡Aquí lo encontrarás, estoy seguro! Bueno, pues ya nos hemos colado la ciudad. ¡Mmm! ¡Es tan grande! ¡No hay razón para que estés aquí! ¡No me atrasad yo, por favor! ¡Nosotros somos los verdaderos hijos! Pues nada, señores, muchas gracias por traerme hasta aquí. A ver, tendremos que buscar la atalaya. Ahí está la atalaya. Y deja la atalaya... ¡Voy, va! ¡Voy, va! ¡No te he hecho nada malo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Rápido! ¡No te he hecho nada malo! ¡¿Por qué haces esto?! ¡Tu vida termina ya! voy joder, ahora en el ultimo de ellos eso espero pero no hay que correr riesgos me voy a casa creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días me has hecho un favor joven amigo créeme que no lo hay y un asesino suelto el agua no usa contraataques cuando te enfrentas a varios enemigos que caída eh, más mala tío voy a bajar poquito a poco eh, 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 eh que no saltas tío voy ahora pero al agua no hombre ay dios si inicias una pelea con tus puños los guardias no pero mira que eres tonto eh ya empezamos vamos vamos no 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 y pensar que esto iba a ser un brisom of persia, quién lo diría bienvenido, tengo todo lo que puedas necesitar fuere ladrón tengo exactamente lo que buscas ladrón, eres escoria socorro, por favor ayuda ladrón, eres escoria tengo muchas cosas, muchísimas, demasiadas cosas las mejores mercancías del lugar aléjate de mí, no es verdad que malo ladrón, eres escoria por favor ayuda apártate de mi camino ya la hemos salvado de nadas, de nadas, eso espero a ver, vamos a datar allá aquello, sí, aquello ¿te interesa una de mis mercancías? el hallado de la fuerza para defender con firmeza nuestra gran civilización no os equivoquéis luchamos por nuestra propia supervivencia el rey infiel quiere barraza de la paz de la tierra debemos resistir debemos de la paz a partir de la paz hay que ver el rey infiel por nuestra fe que es una de mis mercancías que es un amor que es un amor que es un amor la paz no es un amor no es un amor no es un amor no es un amor o no es un amor ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que te guste? ¡Tenido! 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 ¡Acercaos! Yo en tu lugar me marcharía antes de que me empate de verdad. Al menos podría pedir. La paz sea contigo, Altair. Supongo que buscas información para atacar a Tamir. Me temo que no tengo nada. Pero Bair quizás, y no andará lejos de aquí. ¡No, hombre, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Wow! ¡Hostiazo que te has pegado, Altair! ¡Joder! ¡Es aquí! ¡No, mierda! ¡Vaya! Así que te han enviado a ti. Interesante elección. Aunque ¿quién soy yo para juzgarla? El Rafik me ha pedido vigilar el zoco que Tamir llama a hogar. Y he descubierto algo. Hay un grupo de maleantes que se reúnen en la salida sureste. No se llevan bien con los guardias. Así que busca la forma de ganarte su amistad. Y te podrán hacer un gran servicio. ¡Ay! Te digo que son ratas. No, son niños. Los estoy oyendo, Rey. Ratas o niños. Ninguno es bueno para el negocio. Todo ese ruido... Pues alguien tiene que subir a esas vigas y limpiarlas. Me pregunto cómo habrán subido. Seguramente has ido por el patio central. Pediremos a la guardia que ha hecho un vistazo. Ah, están demasiado ocupados sacando brillo a las botas de su amo. Vigas para acceder al patio central. Tenemos que hacer algo. Es solo cuestión de tiempo que alguien más descubra esto. Pues díselo. A él le interesa que el zoco esté seguro. No me recibirá. Está muy ocupado con su último trato. ¿Y los guardias? Ya lo he intentado. No mueven un dedo si él no se lo ordena. ¿Y qué vas a hacer? Acudir a Bulnukut. ¿El rey mercader? No te recibirá. No tiene por qué. Le he escrito una carta explicándole el problema. Así puede leerla y tomar su decisión. ¿Qué es lo que quieres? ¡Ladrón! ¡Escoria! ¡Ladrón! Altair, necesito tu ayuda. Le he quitado algo a un hombre de Tamir y ahora me persiguen. Por favor, protégeme y lo compartiré contigo. Vale. Conociencia. 네. ¡Ladrón! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pobrecillo! Ahora estamos a salvo. Ya puedo valerme por mí mismo. Toma esto. Espero que te ayude en tu misión. Parece una especie de invitación. Algunos dicen que de no haber sido por Tamir, los hombres de Salahadín se habrían revelado. Tal vez vencimos la batalla gracias a este hombre. ¿Tienes algo que decir? Veo que sabes bastante sobre Tamir. Cuéntame qué está planeando. Solo sé las historias que cuento. Nada más. Una pena. No hay razón para dejarte vivir si no me das nada a cambio. Espera, espera. Hay una cosa. Cuéntame. Últimamente está muy atareado, supervisando la fabricación de muchas, muchas armas. ¿Y qué? Son para Salahadín. Eso no me ayuda en nada. Y por tanto, a ti tampoco. No, para, escucha. No es Salahadín. Son para otra persona. Los blasones que llevan las armas son distintos. No los conozco. Sospecho que Tamir apoya a otro. Pero no sé a quién. ¿Eso es todo? Sí, sí. Te he dicho todo lo que sabía. Entonces ya no te necesito. Altaid, me alegro de verte. Sano y salvo. Yo también, amigo. Sé que tienes problemas. No tiene importancia. El caso es que algunos de tus hermanos han estado aquí. Uff, si hubieras oído lo que decían, seguro que los habrías matado en el acto. Es muy posible. Tú nunca te has tomado muy en serio el credo, ¿verdad? ¿Algo más? Lo siento. A veces hablo demasiado. ¿Qué negocios te traen por Damasco? Un tal Tamir. A Almuelín no le gusta cómo se gana la vida. Quiere terminar con eso. Confío en que hayas registrado la zona para entender mejor a tu enemigo. Sí. Y esto es lo que he averiguado. Tamir dirige el zoco de Al-Salah. Gana una fortuna vendiendo armas y armaduras. Y tiene muchos colaboradores. Herreros, comerciantes, prestamistas. Es el mayor traficante de muerte de estas tierras. ¿Has planeado la forma de librarnos de esta plaga? Han concertado un encuentro en el zoco de Al-Salah para discutir una venta. Dicen que es el mayor trato que Tamir ha hecho en su vida. Estará distraído con su trabajo. Y entonces actuaré. Tu plan parece bastante sólido. Puedes proceder. Que se haga la voluntad de Almuelín. Descansa aquí hasta que estés preparado. Bueno, vamos a cometer ya el primer asesinato. Vale. Vamos a intentar hacerlo bien para que no nos pillen. Y hacerlo en la primera. Vamos a intentarlo. Aunque ya sabemos que luego del dicho al hecho hay un buen derecho. Guau. Quier. Dios mío, ¿para dónde es? Dios mío, ¿para dónde es? Mi familia está enferma y hambrienta. ¿Puedes darme una moneta, por favor? ¿Puedes darme algo? ¿Puedes darme algo? ¿Puedes darme algo? No, no, no entiendes. No tengo nada. ¿Oye? ¿Qué pasa? Si pudieras, te han visto. No me interesan tus cargos. Los números no cambian nada. Tus hombres han fallado al cumplir el cargo. Y por tanto yo le he fallado a mi cliente. Necesitamos más tiempo. Esa es la excusa que pondría un vago incompetente. ¿Tú lo eres? No. Pues a mí sí me lo pareces. Ahora dime, ¿qué piensas hacer para solucionar nuestro problema? Necesitamos esas armas ahora. No veo otra solución. Los hombres trabajan noche y día, pero tu cliente exige mucho. Y ese destino es una ruta peligrosa. Ojalá fabricaras armas con la misma habilidad con la que inventas excusas. Hago todo lo que puedo. Eso no basta. Entonces tal vez pides demasiado. Demasiado. Te lo he dado todo. Sin mí aún seguirías encantando serpientes en la calle. Lo único que pido a cambio es que cumplas los encargos que te traigo. Eso es pedir demasiado. ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Calma, Tamir. No quería ofenderte. Entonces deberías haberte callado. ¡Qué cerdo! ¡No, para! ¿Para? ¡Ja, ja! No he hecho más que empezar. Entras en mí, Zoku. Te plantas ante mis hombres. ¿Y te atreves a insultarme? ¿Cuál? ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué salvaje el pavo, eh! No. Dejad el cuerpo. Que sirvo de lección para los demás. Pensadlo bien antes de decirme que algo no puede hacerse. Volver al trabajo. Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas son las que me ruego. Por favor, ¿puedes darme algo? El pedazo es patético. Unas monedas son las que me ruego. No me has entendido, ¿eh? Solo pido unas monedas. Por favor, señor. ¿Tienes dinero? No, no lo entiendes. No. Descansa en paz. ¿Pagarás por esto? ¿Tú y toda tu calaña? Parece que quien paga ahora eres tú, amigo. Ya no te beneficiarás del sufrimiento ajeno. ¿Crees que soy un mezquino tratante de muerte que se enriquece gracias a la guerra? Un extraño objetivo, ¿no crees? ¿Por qué? Si ya hay tantos haciendo lo mismo. ¿Es que acaso te crees diferente? Sí, y lo soy. Porque yo sirvo a una causa más noble que ganar dinero. Como mis hermanos. ¿Hermanos? ¿Crees que actúo solo? Soy una pieza. Veo más en el tablero. No tardarás en conocer a los otros. No les va a gustar nada lo que has hecho. Mejor. Estoy impaciente por acabar con sus vidas. Cuánto orgullo. Esto te destruirá, muchacho. Bueno, pues ya tenemos el primero. Alerta en la ciudad. Regresa a la casa de los asesinos. Y pasas en el botido para completar tu misión. Vale. Por aquí, no, voy mal. No, voy mal. ¡Ja, ja! No, por favor. No, por favor. Venga, barras. Unas banderas, por favor. Joder, no lo había visto, no sabía que estaba ahí. No, 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 no. No, 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 no. No me importa lo que otros piensen de mí. Como quieras, Altair. Deberías informar de tu éxito a Almualim. Seguro que tiene algún trabajo más para ti. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Vale, completada. Muy bien. Fuera de la máquina, señor. ¿Qué pasa, doctor? La señorita Stilman insiste en que le deje descansar. Oh, gracias. Qué hombre más agradable. Pues mira, vamos a explorar este un poquito, miramos y lo dejamos. No se puede hackear. Yo me acuerdo que se podía hackear, pero no me acuerdo cuándo. Pero se podía, yo lo sé. Oye, ¿por qué ese tipo está siempre de mala leche? Tenemos un plazo. Una semana. Bueno, seis días. ¿Un plazo? No puedo decirte más. Lucy, ponte en mi lugar. Me tiene prisionero un grupo de científicos. Al menos creo que lo son. Que me obligan a pasar todo el día en una máquina de locos. No quieres decirme que andáis buscando ni por qué. Pero se supone que debo dar gracias porque me dejáis seguir vivo. ¡Es una mierda! Eh, sí. Perdona, pero es cierto. ¿Y qué quieres que haga? Hmm, deja que piense. ¿Tal vez darme respuestas? No puedo. Además, es mejor así. Más seguro. ¿Seguro para quién? Para ambos. Vale, hay una pregunta que sí me puedes responder. ¿Cuál? ¿Por qué a veces esos tipos de ahí hablan como si fueran del futuro? ¿Del futuro? Me refiero al presente, hoy, ahora, lo que sea. Habrás notado que nuestro idioma es la lengua oficial de Tierra Santa. Sí, te lo iba a decir. El ánimos traduce a nuestra lengua las conversaciones más importantes. Eso produce anacronismos. Tal vez podría hacerlo más auténtico, pero... ¿Has leído a Chaucer? ¿A quién? Vale, veo que no lo has leído. ¿Puedes contarme más de Abstergo? ¿Qué está pasando aquí? Aparte de tenerme prisionero, claro. Abstergo es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo. Su principal interés son los antidepresivos. En ese ordenador hay información sobre ella. Antes dijiste que no estábamos probando medicamentos. ¿De qué va esto? Prefiero no seguir hablando. ¿Me equivoco al pensar que la opinión pública no sabe nada del ánimos? Es que no has visto los anuncios. Oh, Dios mío. Tienes sentido del humor. Lo siento, Desmond. Tengo mucho trabajo. Si quieres saber algo más de la empresa, ve al ordenador. El material de telecomunicaciones es muy interesante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada. Desgraciados, se me han cerrado. Mierda. Ni siquiera me puedo cambiar de ropa. Nada. Uy. Pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Nada, gente. Como siempre, muchas gracias por estar viendo el capítulo. Ya sabéis, por la cita arriba, compartido con los amigos. ¿Vale? Venga. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo. Venga. Hasta luego.